Música Ahora les voy a enseñar como preparo el alimento para mi gallina De hecho aquí tenemos lo que es el alimento, verdad? Tenemos lo que es la hojita de marango, que la tenemos en nuestra finca, verdad? Ya que la hoja de marango previene lo que es la gripe de la gallina También nos ayuda con el ganado y nosotros lo tenemos acá en la finca, verdad? Les voy a enseñar y también las conchitas de huevo, que esto lo lleven el alimento Entonces les voy a enseñar como hago para hacer el alimento Esto se deshoja y se revuelve con lo que es el alimento De hecho es algo muy, que lo encontramos aquí en lo que es la finca Mi esposo, verdad? Él ha hecho esto, nosotros lo mantenemos acá porque también hay lo que es la ganadería Y esto nos ayuda bastante, verdad? En el proceso nos sirve para dos cosas, lo que es la ganadería Y lo que es también para hacer el alimento de nuestra gallina, verdad? Nosotros buscamos métodos para que ayudara en lo que es el alimento, verdad? Entonces venimos, esto lo echamos acá en lo que es la comida, verdad? De hecho pues lleva más Venimos, después agarramos esto, lo estamos haciendo pues acá, verdad? Pero lleva bien finita, que es un calcio Que lleva la comida, esto se lo echamos acá Lo revolvemos Y después lo que hacemos es revolverlo ¿Eso contiene minerales? Si, minerales, calcio Es un suplemento que se le da a las gallinitas acá, verdad? Le ayudamos a ella, nos ayudamos económicamente nosotros también Vean, así como pueden ver, pues si uno quiere le echa más Porque la hojita ya se la comen a gallina Este es un método, una técnica fácil de aplicar Si, es bien fácil, es fácil y no cuesta mucho Como ustedes están viendo, no es nada del otro mundo, como dice ¿Quién le enseñó a usted que podía hacer eso? Ah, bueno, las capacitaciones que dan nuestros técnicos, verdad? Por acá, porque cuando nosotros no entendemos nada Pues ahí lo tenemos a ellos Cualquier cosita que nosotros necesitamos Sea con las gallinas O con algo Le hablamos inmediatamente Pues ellos están acá Me dicen lo que vamos a hacer O qué hay que hacer con ellas, con las gallinitas, verdad? Ve, eso es todo Ahí ya se le puede dar a las gallinas Bueno, una vez elaborada el alimento de las gallinas Nosotros vamos a proceder a echarle el alimento, verdad? Y llevamos parte para la higiene Lo que es de nuestra granjita, verdad? Vamos por acá Seguida pongo mis botas Que estas están especialmente para lo que es la granja Una camisa que ya definitivamente ya está descartada La ponemos por acá Agarramos ceniza, si no hay cal Y la agregamos en lo que es la entrada A veces yo lo que utilizo es una panita con cloro también, verdad? Esa se utiliza Vengo por acá, ahora ocupo lo que es la bota Es parte del higiene para poder ingresar a lo que es la granja Para poderles alimentar a lo que es la gallina Ya como miraron Las botas es para darle el alimento a la gallina Entonces yo voy a proceder a alimentar a la gallinita, verdad? Pongo mis pies por acá Y ingreso a lo que es la granja Bueno, entonces ya venimos enseguida Le echamos lo que es el alimento Por acá para que ellas puedan comer OK, vamos a mirar